Hey, soy Hiper, y os doy la bienvenida al episodio número 42 de Fiebre Creativa, la sección del canal dedicada a mostraros nuevas formas de jugar a Fortnite dentro del maravilloso modo creativo. Como os contaba al final del especial de Navidad, hoy nos toca volver a visitar islas de capturar la bandera. Ya sabéis, ese modo de juego en el que hay que hacerse con la bandera enemiga para luego llevarla a vuestra zona de captura. Vamos allá con las 5 islas que más me han gustado, de entre todas las que me habéis enviado al hashtag de Fiebre Creativa en Twitter. Sus códigos saldrán en pantalla y también en la descripción del vídeo para que os sea más fácil colocarlos en el juego. Vamos allá, babies. Comenzamos con un envío de mi amigo el Sótano Nerd, Galaxy Towers CTF, creado por Yalidus, una isla en la que se enfrentan dos equipos de 4 jugadores para ver quiénes son los mejores guerreros de la galaxia. Esta creación está basada en Facing Worlds, uno de los mejores mapas del juego Unreal Tournament de 1999. Sí, ese es el año en el que salió. Y sí, ya sé que soy un anciano, no hace falta que me lo recordéis en los comentarios, por favor. La jugabilidad es prácticamente la misma. Elimina a todos los rivales que puedas mientras tratas de capturar su bandera y evitas que se lleven la tuya. Todos los jugadores comienzan con una pistola pesada, aunque dentro de sus bases pueden hacerse con otras armas de forma muy sencilla. Eso sí, si quieres conseguir la bandera, primero asegúrate que tiras una de ellas para tener espacio en el inventario. Que no te pase como a nosotros, que estuvimos un par de minutos pensando que la isla no funcionaba bien. Una cosa más, aprovecha los teletransportadores que hay por toda la base, ya que van muy bien para despistar al equipo rival. Especialmente cuando tienes la bandera y tienes que escapar de ellos. Seguimos con el bueno de Eudin, que me envía no una, sino dos islas de capturar la bandera. La primera es Boxfight CTF, creada por Mooletboy3000. Una creación muy interesante que enfrenta a dos equipos de cuatro jugadores y que mezcla el modo de capturar la bandera con el de Boxfight. Esta extraña combinación cambia totalmente la experiencia de juego, como estáis viendo en pantalla. Ya no solo es suficiente con saber disparar, sino que también deberás saber construir y editar mejor que el equipo rival. De hecho, alguien que sea muy bueno construyendo será capaz de colarse en la base enemiga aprovechando el caos del enfrentamiento entre todos los jugadores y llevarse la bandera antes de que nadie se dé cuenta. Es una isla muy variada, ya que no solo puedes usar combinaciones de armas distintas en cada una de sus siete rondas, sino que además hay 15 arenas diferentes en las que podrás combatir. La otra recomendación de Eudin es una de sus propias creaciones. Control de llamas. Este tío es demasiado cool para usar banderas, así que en esta isla tan bonita los dos equipos se pelearán por joyas llama. El objetivo es proteger tus llamas mientras intentas robarlas del equipo rival. Para ello cuentas con un montón de armas y utensilios diferentes, algunos gratuitos y otros que debes comprar en las máquinas expendedoras. Mi favorita es sin duda la pistola pirata, ya que no solo es muy poderosa, sino que además te sirve para huir rápidamente cuando tienes la joya. Se juegan tres rondas y ganará cada una de ellas el primer equipo que llegue a los 200 puntos. Cada captura vale 20 puntos y cada eliminación vale 3. Esto último es muy bueno porque así la partida puede acabar aunque nadie consiga hacer capturas. En cuarto lugar, Desco Fever me recomienda Capture the Flag Pirate Edition, creado por You Got Knocked, un capturar la bandera que enfrentará a cuatro equipos de hasta cuatro piratas cada uno. Cada grumete cuenta con un revólver, una escopeta de corredera y un rifle de caza, por lo que tiene armas para enfrentamientos a cualquier distancia. La diferencia con el resto de islas que hemos visto hoy es que aquí solo hay una bandera y ésta se encuentra en el centro del mapa, por lo que es casi imposible hacerse con ella sin que te llenen de agujeros. Gana la primera tripulación que se lleve cinco banderas y se juega un total de siete rondas. Un momento, ¿cómo que siete rondas? ¿Estamos locos o qué? Para finalizar, Demos me aconseja que pruebe Food Fright Capture the Flag, creado por Raw XB, una isla de capturar la bandera que enfrenta a dos restaurantes de comida rápida que están al borde de la quiebra. Teniendo en cuenta que tienes que escoger entre pizza y hamburguesa, la hamburguesa la quieres con o sin pepinillo. Antes de saltar al campo de batalla podrás escoger entre cuatro clases. Splash Rifle, con fusil y salpicones. Stink Sniper, con francotirador y granadas apestosas. Chill Grenadier, con lanzagranadas y granadas fresqueras. Y Boogie Shotgunner, con escopeta de corredera y bombas boogie. Obviamente, mi favorita. Como es muy complicado conseguir robar la bandera, la ronda acabará en cuanto un equipo consiga una sola captura, y vencerá el que gane dos de las tres rondas. Y después de esta guerra de comida, nos toca acabar el episodio. ¿Cuál ha sido la isla de capturar la bandera que más os ha gustado? ¿Qué otra temática os gustaría ver en un futuro episodio? Dejad vuestra opinión en los comentarios. La próxima semana volveremos a visitar islas de Deathrun. Hace tiempo que no juego este tipo de creaciones, y siento que me apetece sufrir un poquito. Recuerda que si conoces alguna isla de este tipo que quieres compartir con la comunidad, puedes enviarme su código por Twitter usando el hashtag Fiebre Creativa. Siempre que se ajuste la temática que pida, le echaré un ojo, y si me gusta, es probable que aparezca en el próximo episodio. Como siempre, también os voy a dejar por aquí mis redes sociales, incluyendo mi canal de YouTube, por si queréis ver más vídeos hechos por mí. Nos vemos la semana que viene, babies.